Hola que tal a todos nuestros amigos de MojisTV, nos encontramos acá en el nuevo local de Vainzanova, aquí en Trujillo, acompáñenme. Buscar que no solamente el usuario vea el producto por fuera, sino también conozca las partes importantes dentro de los productos. En este caso, como podemos observar, son sanitarios que están al propósito recortados para que uno pueda ver la parte interna de los sistemas que controlan el flujo de agua, tanto el del ingreso como el de la descarga. Y adicional a ello también, como podemos observar en la parte superior, tenemos los repuestos. Quiere decir que la vez que una persona compra el producto, si en alguna oportunidad fallan los accesorios, lógicamente por el mismo trabajo que van a tener, automáticamente ustedes pueden adquirir sus repuestos sin ningún problema, ya que nosotros tenemos el stock necesario para poder rehacer este cambio o actualizar sus accesorios de cada producto. En el caso de esta zona interactiva, también no solamente de sanitarios o lavamanos, sino también tenemos lo que es las griferías. Adicional a lo que el cliente pueda encontrar acá en la tienda como producto, también tiene las opciones de poder ver cómo funciona cada uno de ellos, ya que muchas veces podemos ver el producto pero no funciona, en este caso todos son funcionables, y de esta manera poder escoger el más adecuado o el que va de la mano con lo que uno está buscando en este aspecto de la grifería. Tenemos griferías con doble chorro, tenemos las tradicionales también, en mezcladoras, y un sinnúmero de productos adicionales a ellos. De todo tipo podría decirse. Como las monocomandos. También tenemos, por ejemplo, en línea institucional productos que trabaja el concesor, ya que uno no mueve nada, solamente acerca las manos y automáticamente el funcionamiento es instantáneo. ¿Qué material está hecho de los inodoros? Ah, ok. Los inodoros están hechos de un material que es losa vitrificada, cocida a más de 1200 grados centígrados, para darle una mayor durabilidad al material. El esmaltado que tiene es un esmaltado que no va a salirse de la parte donde ha sido esmaltada y tiene una durabilidad larga. Invitamos a todo nuestro público para que se pueda acercar aquí a la tienda de Benza Innova. Más claro, invitamos a todo el público trujillano a acercarse a esta nueva tienda de Benza Innova, acá en la avenida Larco, Óvalo, Óvalo Larco, para que pueda disfrutar e interactuar con nosotros, para nosotros darle toda la información acerca de todos los productos que tenemos, para que ustedes puedan ver, y no solamente ver, sino también tocar los productos que tenemos acá para todos los aspectos domésticos e institucionales, para todo tipo de proyectos. ¡Los esperamos! Bueno amigos de Emojis TV, eso ha sido todos los productos que nos trae Benza Innova. Recuerden que la nueva tienda se encuentra frente a Óvalo Larco. Mi nombre es Karen Ruiz y recuerda, tú nos ves en Emojis TV.